Hola palomita Hola palomita Hey que mal lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y hoy está siendo un día hermoso aquí en Nantes y es un gran día porque nos vamos de tour de librerías por las librerías de la ciudad que hay unas hermosas y hay bastantes alrededor de donde estoy viviendo así que acompáñenme para que veamos estos hermosos lugares para que veamos que se está leyendo en Francia y a ver si nos antojamos de algún boucan, como le dicen aquí, a los libros espero que no porque ya tuve muchos problemas con la maleta que está llena de libros y está muy pesada, así que acompáñenme que hoy el día va a estar bueno Bueno, en este recorrido por las librerías me interesa por supuesto conocer los espacios y la oferta que tienen, sobre todo literatura latinoamericana acá me encontré a Bolaño, a García Márquez, a Mutis, a algunos españoles entre ellos esta edición de lujo de Carlos Ruiz Afón y busqué el libro de Follner que leeremos en mi club de lectura en agosto Luz de agosto, pero solo me encontré este Novedades, ganadoras de premios y clásicos también encontré aquí pero vámonos ya a la segunda sede de la librería que queda al frente La librería Coiffard es una de las más tradicionales de Nantes pues está desde 1919, tiene mucha oferta y está muy bien organizada por ejemplo esta segunda sede está dedicada solo a libros de bolsillo y me encontré muy buenos títulos como este El orden del día, ganador del Prix Goncourt y que leímos en las lecturas conjuntas en abril Aquí quise preguntarle a la librera que me parecía una abejita por cómo actuaba y cómo estaba vestida, qué títulos de literatura latinoamericana había La librería Prometí que no iba a comprar ningún libro pero miré La pequeña antología de la poesía francesa. Eso vale 4 euros. Justamente, no he leído Vasquez. Eso es parte de los autores que me gustaría leer. Bueno, no puedo aguantar la tentación. Y me compré un libro. En mi defensa diré que primero, es pequeño, entonces no ocupa mucho espacio en la maleta. Y segundo, que me valió barato. Bueno, me quedé demasiado tiempo en esta librería. Tengo que ser más rápido la próxima vez. Pero antes de ir a la próxima, que se llama Atlantes, voy a entrar aquí otra vez a El Passage Pomeray para comprarme un gato Nantes, un pastelito Nantes, que vi ayer y que quiero saber cómo sabe. Es ese, el gato Nantes. Bueno, me compré el gato Nantes, el pastelito Nantes, el tradicional de Ron. Me valió lo mismo que el libro, dato curioso. Y no dejo de verme como un puto raro turista haciéndole foto y video a todo. Pero es por el bien del video. Miren lo que hago por ustedes para que podamos ver y tener una experiencia bien buena en Nantes. Me veo como un raro. Pero bueno, vamos a la segunda librería, que se llama Atlantes, que también es muy buena. A ver qué nos encontramos. Ojalá que no me dé por comprar otro libro. Bueno, parece que está cerrada. Son las 12 y 40. Cerraron hace 10 minutos y abren a las 2. Así que vamos a otra. Pero muy cerquita está la Bucanerie du Centre, la librería del centro. Así que vamos a verla. Estaba organizado por letras A, B, D, D. Y me da la impresión que tienen libros usados. Sí. Y quizá también libros nuevos. Me encuentro un García Márquez y miren qué risa esta traducción. 12 cuentos vagabundos. Ahora Tele, 1.8. Hay varios cuentos acá que ya leí para la Batalla de Cuentos Gao que me han gustado. No es mi libro favorito de García Márquez, pero están buenos. Para la Batalla de Cuentos Gao ya leímos Epouventes dans moi d'autres, los cuantos de agosto, María de los Práceres y 17 ingleses envenenados. Los 12 cuentos vagabundos de Gao. Bueno, ahí estuvo la Bucanerie du Centre. Dice que es un libro de ocasión. Entonces son libros de segunda. También, como vimos ahí, había muchos nuevos. Pero sobre todo, decía, venta y compra de libros. Había unos buenos, interesantes. Así que ahí está la segunda librería. Pero bueno, acá volvimos a llegar a el mural de Julio Verne. La cuestión es de hambre. Entonces, voy a comer un bananito de traje. Y voy a probar luego en esta silla. Que tiene una buena vista. ¿Para qué? La Catedral de San Nicolás. Bueno, después de una pequeña pasadita por la Catedral de San Nicolás, vamos a la librería Durance, que está muy bien puntuada en Google. Así que tengo muchas ganas de ver. Espero que cumpla con las expectativas de Google. Espero que no salga con un libro más de ahí. Llegamos. Se ve muy bonita allá arriba. ¡Feliz! La luz en la librería. Y cosas que suceden en el primer mundo también. ¡Cafesorón Estela! Excusez-moi. La literatura latinoamericana. 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 Gracias. Y esa fue la librería Durance. Me gustó muchísimo. Bueno, sí. Cumplió las expectativas. No salí con ningún libro. Pero realmente Google no mintió. Es una librería de tres pisos. Tiene mucha oferta. Oferta latinoamericana también. En el piso de abajo está la sesión de adolescentes y niños. Que me gustó muchísimo. Muy colorida. Y además en el tercer piso también hay. Parece que también venden libros de segunda. Me gustó mucho que en la entrada estaban clasificados los libros como un verano para reír. Un verano en misterio. Un verano de todo tipo. Así que me gustó muchísimo esa librería. Creo que hasta ahora es mi favorita. Cofar también me gustó. Pero bueno, no sé. Díganme ustedes hasta ahora cuál ha sido su favorita. Vamos a citar todavía un par más. Bueno, la siguiente librería me llamó mucho la atención por su nombre. Además también está muy bien puntuado en Google. Y es la librería misteriosa Nantes. Es decir, la librería misteriosa de Nantes. Entonces vamos a ver qué tal es. Creo que será de las últimas librerías que vamos a visitar hoy. Y hemos llegado a la librería misteriosa de Nantes. Música Algo que me gustó mucho de las librerías de acá y en esta fue especialmente original y muy en línea con el concepto de la librería. fue que uno encuentra notas en los libros de los libreros recomendando ciertos libros. En algunas librerías las notas eran muy personales y muy lindas, así que lo amé totalmente. Música Esta fue la librería misteriosa de Nantes. Es muy bonita. Es de puros cómics y manga y todo eso. No soy su público objetivo, pero la librería estaba súper bonita, muy bien decorada. Tenía mucha oferta también. Los libreros eran súper queridos. Y bueno, supongo que a la gente que le guste el manga y eso, es una librería que deben visitar. Y nos dirigimos a nuestra última parada, a una librería muy bonita que se llama La Geoteca, La Geotec. Muy bien puntuada en Google, también muy hermosa según las fotos. Y de ahí iremos a un parque y a disfrutar nuestra última tarde en Nantes. Así que, vámonos. Música Me acaba de encontrar una placa en este edificio. Este era como que era un hotel antes y dice que aquí en 1837 se hospedó Stendhal, el escritor. Vea pues, cosas que se encuentra uno. Este edificio es como muy literario. Acá dice que Jacques Bachet, precursor del surrealismo, murió en este edificio después de haber sido herido en 1915, supongo que en la primera guerra mundial. Dice que André Breton, el fundador del surrealismo, lo quería mucho y fue de gran influencia para él, Jacques Bachet. Y esta calle dice Comenazlita a Duysiek de Quafá. Así que bueno, edificio importante es. Y llegamos a la Géotec. Libraria de Voyage. Libraria de Voyage. La Pena Venir. Y esa fue la librería Geotec. Me encantó. Es una librería centrada en mapas, en guías de viaje y en general en la vida del viajero. Vieron que vendían maletas y todo. Está buenísimo. El librero muy querido también. Me recomendó un libro que no me llevé. Casi caigo en la tentación, pero es que no puedo llevar más libros. Pero lo anoté y le recomendé a él, Viaje a Pie, un libro de Fernando González, del que ya hablé en el canal acá. Y que de hecho fue publicado por primera vez en francés en París. Bueno lectores, llegamos al Parque Campo en el final del recorrido. Pero espero que hayan disfrutado mucho de este video. Cuéntenme en la descripción cuál fue su librería favorita. Creo que la mía fue La Marita, si me olvido el nombre. Y esta de viajes que me pareció supremamente única. Así que dejen me gusta también a este video. Si les gustó y si quieren que hagan más tours de librerías en otras ciudades. Por ejemplo en Lyon o en París que voy a ir. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. Chao. Chao.